¡Wow! 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 ¡Hola mis queridos frikis! Estoy realmente choqueado y todo emocionado por el final de crisis en tierras infinitas Para empezar este video te tengo que decir que estoy realmente impresionado, realmente conmocionado por haber podido ser partícipe de esta celebración que hizo DC con los cómics y el tremendo, pero tremendo homenaje que hizo con Crisis en tierras infinitas Es increíble haber sido partícipe de un evento tan pero tan grande y con una resolución tan pero tan bien hecha Es... a ver, hablar de los dos capítulos, el de Arrow y el de Legends of Tomorrow es sencillamente hablar de cómo DC supo resolver algo que parecía imposible nos dieron lo que todos queríamos sentimos la cercanía y la empatía con todos los personajes y por lo tanto, tanto el capítulo de Arrow donde vemos los esfuerzos para luchar contra el Antimonitor donde todos los Paragons están involucrados y donde vemos a cada uno buscar los recuerdos y la verdad y sobre todo vimos a Stephen Amill haciendo del espectro que parece... más que el espectro parecía este yo cuando me disfrazo de fantasma pero sencillamente fue muy bueno ver ese... guarda que esto es un spoiler eh ese choque final entre las fuerzas del monitor y el espectro dando origen y creación a un nuevo aquí va otro spoiler... multiverso eh... todo circuló por las redes y todos ya lo vieron el cruce de los dos barriales el de Ezra Miller y el de Grant Dustin y después vinimos al capítulo final que es el capítulo de Leyendas del Mañana otro gran capítulo donde ya la muerte de Oliver había sido vaticinada y había sido mostrada en la escena final del capítulo del propio Oliver y ahora nos encontramos con todos los héroes en lo que se llama Tierra Prime ahora y al final del capítulo se hizo un cameo por las distintas tierras y como ustedes vieron esta Tierra 96 el homenaje a Brandon Rau y a... el Superman Returns que fue... otro gran fanservice es decir... Crisis en Tierras Infinita es el gran fanservice por excelencia ha sido realmente impresionante lo disfruté muchísimo y ahora tenemos a todos nuestros héroes Black Lightning Flash las leyendas Bad Woman Superman todos reunidos en una... liga de la justicia y por allí al final el... cameo de los... gemelos fantásticos decime que opinas vos y me lo dejas aquí en comentarios lo sabes mi querido friki si te gusto el video danos un like, comentalo, compartilo porque esto es sin efecto frikismo en estado puro cerca los tiempos por lo que tengo en el momento que te contení Gracias.